Hola, soy Juan Carlos Sely, yo soy especialista en enfermedades infecciosas, infectólogo. Entonces, como estoy a cargo actualmente del Departamento de Infectología y toda la pandemia en el Hospital Regional, entonces he hecho un resumen de sobre todo qué hemos aprendido nosotros en estos últimos cuatro meses ya, que va a cumplir desde que nosotros, Iquitos, fue arrasado por el COVID. Y hablarles ahora un poquito de lo que son las famosas pruebas rápidas que están causando un peor problema, que nosotros no lo vimos mucho y que ustedes lo están viviendo porque el mismo Ministerio, el mismo de Salud, va con pruebas rápidas supuestamente para hacer diagnóstico temprano. Y tal cosa es falso, las pruebas rápidas no hacen diagnóstico temprano. Cuando usted está 10 días enfermo, en esos 10 días antes, del 10 al 1, nadie le va a poder diagnosticar con pruebas rápidas porque la prueba rápida diagnostica a partir del día 10. Entonces no puede haber tratamiento temprano con pruebas rápidas, la prueba rápida va a salir negativa. Así usted esté con síntomas, con fiebre, si te toman esos días va a salir negativa. Entonces no puedes basar tu estrategia en pruebas rápidas. Aquí viene la primera parte. Cuando las personas escuchan la palabra neumonía, y esto fue una de las primeras cosas que nos pasó a nosotros, cuando escuchan la palabra neumonía todos nos asustamos. ¿Por qué? Porque empezamos a hacer tomografías. No sé si en Puno habrá acceso a tomografías, pero es un problema que nosotros lo pasamos. Yo por eso le digo la maldición de las tomografías, porque caímos en hacer tomografías muy tempranas. El paciente al tercer, cuarto, quinto día de estar enfermo, se toma una tomografía y le van a salir lesiones como las que ustedes ven ahí, muy chiquititas. Y el informe de la tomografía va a decir si tiene una neumonía COVID de 10%. Y nadie que tenga una neumonía va a decir que se quede ahí mi neumonía. Todos nos asustamos. Los médicos también nos asustamos. Y empezamos a tratar esas neumonías leves. Ahora sabemos que eso es un error, porque mucho de lo que estamos viendo ahí como neumonía COVID, 10%, 20%, son neumonitis virales que se van a resolver solas. Entonces, ¿cuál es el problema mayor? Es peor creer que a eso tú le puedes contener. Y en realidad lo que estás haciendo es muchas veces empeorar. Y esa es la peor, ¿no? Lo peor es que no solamente no estás haciendo nada, sino que con esos medicamentos que quieres darle, lo estás empeorando. Muy bien. Entonces, aquí vamos con la segunda parte. Sobre lo que les decía, ¿no? O sea, las fases de la enfermedad. Ahí usamos nosotros todas las medicinas que ustedes seguramente ya están usando. Cloroquina, citromicina, ivermectina. Antes usábamos atorvastatina, aspirina también. Y lo peor de todos, prenisona y dexametasona en esas fases que es, como digo yo, como echarle gasolina al virus para que se prenda más. Porque lo que se hace con esos medicamentos es lo peor que se puede hacer. Aquí están las recetas que se están compartiendo en todo el Perú, no solamente en Puno. Ya he tenido contacto con gente de Puno que me manda recetas que están usando. Lo mismo médico. Compartiendo por las redes sociales. O sea, una receta que incluye todo. Hidroxicloroquina, citromicina, ivermectina, por dos días, aspirina. Y al final está lo peor de todo. Esto estamos hablando de abril. Ahora están compartiendo las mismas recetas. Por eso digo, no se aprendió nada. Y ahí está la famosa dexametasona. Cuando este paciente recién tiene tres días. Y miren lo que dice el diagnóstico. Sospechoso de COVID, descartar neumonía. O sea, ese paciente ni siquiera está con falta de aire, no le falta el aire, nada. Simplemente el doctor sospecha que es coronavirus y le da dexametasona. ¿Qué sabemos que está causando ahora? Entonces, cuando le da dexametasona, que le está empeorando la pequeña neumonía que tiene ese paciente, lo va a convertir en una neumonía grave. Ahorita les voy a explicar por qué. Entonces, una de las mayores cosas que debemos aprender y transmitir a la población, por eso yo pienso que esta es una acción que lo pueden hacer los municipios, los gobiernos regionales. El gobierno nacional debería impulsar, por ejemplo, al señor alcalde, yo le escucho que él ha entendido las fases de la enfermedad. Y cuando un paciente entiende fases, fácilmente se puede orientar y estar claro. Ejemplo, ahora ya sabemos que esta enfermedad tiene tres fases. La primera fase, como ustedes ven ahí, que se llama respuesta viral, donde el virus se replica mucho. Ahí está el virus dando vuelta por tu sangre, por tu cuerpo. Después hay una fase que dice fase pulmonar, cuando se desarrolla la pequeña neumonía. Y después hay una fase hiperinflamatoria, que es la fase grave. Pero una vez que el paciente sepa esto, hay que saber orientarlo y decirle dos cosas. Primero, que los pacientes que están en la primera fase que dura siete días, no todos van a pasar a la segunda fase. Y ahí les pongo el ejemplo. Vamos a suponer que diez personas están ahorita con malestar de cuerpo, le duele la cabeza, pierden el olfato, el gusto. Algunos hacen dolor de garganta, otros no. Debilidad y algunos hacen hasta diarreita. Entonces, de diez personas que van a hacer eso, hay que saber explicarle y decirle, como por ejemplo hacemos nosotros con dengue. No es un tema que ustedes tengan grande, pero nosotros al dengue le decimos, Señor, esto es dengue. No hay nada que hacer los primeros tres días, solamente es fiebre y lo va a manejar usted con paracetamol. Y así manejamos dengue. Nunca nos hemos desesperado por el dengue en querer darle medicinas para que no llegue al dengue grave. Simplemente le explicamos y le decimos, los primeros tres días del dengue no pasa nada, tranquilo. Solamente paracetamol, bastante líquido, reposo. Entonces, a este virus que hemos querido hacer nosotros en los primeros siete días, aquí en Iquitos y ustedes también, todo el mundo se desespera por tomar algo en los primeros siete días porque dice, si tomo algo aquí, no me voy a ir hacia la UCI, no me voy a ir a la neumonía. Bueno, y ya lo hicimos. Eso era aceptable en abril, cuando no sabíamos nada de esta enfermedad. En Loreto ya tenemos cantidad de gente que ha tomado ivermectina, citromicina, ivermectina, hasta en cantidades. Igualito si ha ido mal cuando ha ido mal. Entonces hay que saber decir al paciente que estos primeros días, donde se te comporta como una gripe, hay que explicarle que de diez personas, la mayoría se va a curar en esa fase. Así que decirle que de cada diez, ocho, se van a curar con tomar solamente paracetamol. ¿Por qué es importante decir eso? Y ahora lo sabemos. Porque al meterse esa cantidad de medicamentos que nos hemos desesperado todos en tomar, lo que al final estamos haciendo es convertir a esos ocho que deberían estar tranquilos, muchos de ellos van a terminar convirtiéndose en neumonía. Gente joven que no tendría por qué pasar allá. Pero se pasa porque se empiezan a tomar todos esos medicamentos que al final lo que están haciendo, y ya se ha demostrado por ejemplo con hidroxicloroquina, que al final eso te empuja un poco hacia la segunda fase. Y el peor de todos, el peor, peor de todos, la dexametasona y la prenisona. Si lo tomas en esos primeros días, prácticamente te empuja hacia la neumonía. Entonces esa desesperación, que no hay quien lo hable, quien lo diga a nivel de prensa, a nivel de regiones, municipios, que se atreva a decir, no hay nada que tomar en esa primera fase, porque ahora ya sabemos que tomando muchos medicamentos es más probable que me empeore. Deténganse, señores, ahí pare. Porque lo que están haciendo es, muchos de ellos tomando esas medicinas, se están empeorando. Entonces una vez explicado eso al paciente, se le dice, de esos 10 solamente 2 van a pasar a hacer una neumonía. Y de esos que hacen neumonía, la mayoría va a salir de la neumonía, porque tenemos un montón de altas. Pero si ese paciente toma corticoides, toma prenisona, toma dexametasona, ya antes de esa zona, lo que va a hacerlo es empujarle hacia la tercera fase, que es la fase hiperinflamatoria, que es donde ya casi no se puede hacer nada más que meterlo a una UCI, a un ventilador mecánico, donde el 80% de los que entran ahí mueren. En realidad el trabajo está acá, está en los primeros 7 a 12 días, antes de que te vayas allá. Y entonces toda esa desesperación que tuvimos, toda esa desesperación que también están teniendo ustedes y todas las regiones por tomar medicamentos, lo que están haciendo es engañarse. Y yo pienso que hasta que es un tema ya político, porque ya muchos países están diciendo, la OPS, la OMS, varios países del mundo han dicho ya, no sirven, ya lo intentamos, nosotros también lo hicimos en abril, pero ya, pues, si hay que haber algún mensaje que alguien diga, pare, no funciona, señores. La misma cantidad de muertos, he visto, por ejemplo, San Martín, que el que siguió a nosotros, es una ciudad totalmente ivermectinizada. Usaron ivermectina en cantidades, bueno, están teniendo la misma cantidad de muertos que nosotros. Arequipa también, full ivermectina, reparten miles de dosis de ivermectina. Han disminuido su cantidad de fallecidos, siguen teniendo los mismos problemas que a nosotros. ¿Por qué? Porque están usando la misma estrategia que nosotros creíamos que iba a funcionar. Y más bien, lo que ya sabemos que funciona ahora, que es prepararte para los que van a llegar a la neumonía, prepararte para ellos, con un pulsoxímetro, que es un aparatito que todos deberíamos ya tener en la familia, los municipios, las regiones deberían repartir por barrio, por casas, por familias, por organizaciones, porque este aparatito permite que el paciente sepa si está desaturando y cuándo debe ir al hospital y no ir por gusto por una prueba, no desesperarse por las pruebas moleculares ni por las pruebas rápidas, no desesperarse por una tomografía. Resulta que este es el aparato más importante ahora para monitorizar un paciente. Entonces, nosotros ya pasamos por eso. Si a un paciente tú le explicas bien que hay estas fases y que si se concentra en la primera y no pasa la segunda, no hay por qué alarmarse. Lo peor cuál es, que los jóvenes menores de 50 años se estén medicando. Todos ellos se van a curar solamente con paracetamol y no hay nada más que agregar ahí, le va a doler la cabeza, como cuando se cura una gripe, ¿qué toman? Su antigripal, su tecito, le dan su limonada, su agua caliente, reposa y ya está. Pero con este virus nos desesperamos. ¿Y qué demostramos ahora? Yo también lo usé, no digo que no, pero en esas fases ya habríamos demostrado que no funciona. Así que en los primeros siete días lo único que hay es calmar los síntomas. Si tengo dolor de cabeza, tengo fiebre, paracetamol, caldochoro. Tengo mechorreana a la nariz, tengo mucha alergia, clorfenamina. Nada más. Y no hay que estar usando ninguna de esas otras cosas porque lo que está haciendo es engañarse a la gente. Muy bien. Entonces estas recetas que nosotros, les estoy poniendo una copia acá, ya lo usamos ya. O sea, no estoy hablando desde la teoría porque nosotros también revisamos mucha literatura, sino que ya usamos todos esos medicamentos y no impedimos que nadie llegue. Inclusive hospitalizado, ya sabemos que la hidroxicloroquina hace daño. Hay gente que se ha tomado, cuando tú le dices a la gente, tómate dos días de ivermectina, se lo toma tres, cuatro, por si acaso, dice el doctor. Y lo que termina haciendo es que termina con tembladera, termina con náusea, visión borrosa, efectos adversos de la ivermectina. ¿Y el médico qué hace? Cree que es coronavirus y le da más medicamentos y lo complica más. En otras palabras, usar una lista grande de medicamentos, 14 medicinas, miren ahí, en esa lista, que creímos nosotros que iban a hacer algo. No hacen nada. De esa lista, ahora solamente quedan tres. De 14, quedan tres medicamentos que se pueden usar, pero en la segunda fase, no en la primera. No sé si se acuerdan de esta parte, pero hubo un momento en que un conocido médico que habla por radio exitosa, paraba propagandeando y yo tengo videos ahí donde él dice, señor, apenas usted sienta los síntomas, no se demore, tome su acitromicina, tome su peregnisona de síntomas. Tres lucas. Tremendo daño que se ha hecho, tremendo daño. Ni los médicos tenemos tanto alcance, pero él por tener un micrófono ha regado estas recetas que lo que han hecho es a muchísima gente le han enfermado y ha terminado empeorándose con severas lesiones. Por eso es que ahora el mensaje claro que hay que compartir es los corticoides y si quieren nombres de exametasona y pregnisona te pueden empeorar o matar si lo tomas en fase temprana. ¿Qué significa fase temprana? Cuando estás con malestar de cuerpo, dolor de cabeza y fiebre. Ahí no es el problema, ahí no te vas a morir, no hay nada que dar ahí. Y más bien si das, lo que estás haciendo es empeorarte, llevarte hasta la fase pulmonar, empujarte de lo que deberías de haber pasado una neumonía leve, lo terminas convirtiendo en una neumonía grave. Inclusive este partido que ustedes ven ahí compartió también una receta con pregnisona. Terrible. Esos momentos fueron terribles porque aparecieron al inicio de la pandemia y mucha gente se complicó solamente por eso. Y lo increíble es que ahora ya sabemos que no se debe usar, pero todavía la gente lo sigue usando. Lo que les decía temprano, mucha gente se trata, no siente nada más, dice, doctor, yo estoy tranquilo, me duele un poco la espalda, me duele el pecho, tengo malestar de cuerpo, dolor de cabeza y me he hecho una tomografía. ¿Y por qué te has hecho tomografía? Es que me dolía el pecho, me dolió la espalda. No se hace tomografía por dolor de espalda. Le digo, eso ya lo hicimos nosotros. ¿Qué encontramos? Encuentran pequeñas neumonías y ahora ya hay un montón de estudios que dicen que a pesar de que tengas una neumonía leve de 10, 20, 30%, te vas a curar sin agregarle nada. Y más bien si le agregas, porque eso es lo que hace la tomografía, te desespera cuando alguien te dice neumonía COVID, lo que vas a hacer es lo que hicimos nosotros acá con la gente, dale un montón de medicamentos que no funciona y que no solamente no funciona, sino que lo empeora. Entonces, esta tablita y esta forma de explicar es la que hay que difundir, hay que explicar a las personas que no todos van a pasar a la fase pulmonar, inclusive los que van a la fase pulmonar, no todos van a pasar a la fase hiperinflamatoria, o sea, a la UCI. Y siempre la gente les pregunta, entonces, doctor, ¿qué hay que tomar? Entonces, yo lo resumo así. Los primeros tres días, señor, no va a tomar nada. ¿Qué significa nada? Que ningún otro medicamento más que paracetamol y se va a hidratar bien, reposo. Te va a doler la cabeza, vas a sentir malestar de cuerpo, como toda gripe, como cuando dice la gente, tengo una gripe fuerte, bueno, así te va a dar. Pero no tienes por qué tomar nada, porque cuando tienes gripe tampoco se toma nada, ¿no? Como tomamos antigripales, tomamos paracetamol. Entonces, ¿cuándo me preocupo, doctor? Entonces, yo le digo, si pasas los siete a diez días y no te agitas, no te cansas, no te falte el aire, ya la hiciste. Eres del grupo que se va a curar sin tomar absolutamente nada más que paracetamol. Entonces, ¿cuándo me preocupo, doctor? Cuando pasados los siete días, mi familiar, mi mamá, mi abuelo, las personas que tienen diabetes, obesidad, empiezan a cansarse. ¿Qué significa eso? Que inclusive para hablar se agitan un poco. Cuando caminan, se sienten cansados. Ahí es el momento de buscar este aparatito o en algún lugar donde haya. ¿Qué significa? Que yo mido mi saturación y ahí me va a decir cuánto estoy saturando. Si a mí me duele el pecho, me duele la espalda y mi saturación es 95, 94, 97, para arriba, no tengo por qué asustarme porque el dolor de espalda es parte del coronavirus y no es signo de gravedad. Por eso es que este aparato es vital. Y hay ciudades como Medellín, en Colombia, por ejemplo, que su kit COVID no es ningún medicamento. Su kit COVID es esto. Porque ya saben que si el paciente tiene esto, tú lo puedes tranquilizar. Doctor, me duele la espalda, me siento cansado. Le pones el aparatito, señor, usted está saturando el 98%. Bueno, estará ansioso, le digo, pero su saturación está bien. Así que no se desespere, no le va a pasar nada. El dolor le va a pasar. Por dolor no se tiene que medicar más que con su paracetamol. Entonces, si le explicamos a las personas y luego hay que decirle, Entonces, no hay medicina, doctor. Sí hay medicina, pero ¿cuándo? Cuando usted está agitado, cansado y cuando su saturación es menos de 94%, 92, 91, 90, 88, ese es el momento en que hay que usar medicinas. ¿Cuál es? La que ya sabemos ahora. En oxaparina para evitar coágulos. Recién en ese momento, cuando el paciente está desaturando, funciona la dexametasona. Ahí es donde hay que usar, si es posible, antibióticos, porque esas neumonías virales a veces se complican. El médico tiene que decidir eso. Pero al menos en oxaparina y dexametasona son las que te pueden salvar de que vayas avanzando en esa neumonía. ¿Qué error hemos cometido, no? Inclusive nosotros. Decir, ah, como la dexametasona funciona ahí cuando está paciente desaturando, yo no quiero llegar allá. Entonces me tomo la dexametasona cuando estoy en la fase viral. Tremendo error que nadie lo dice. O sea, ese es el peor error de todos. Querer llevar las medicinas que funcionan en esa fase, querer llevarlas a la fase 1. Cuando lo único que haces con la dexametasona en esa fase es al virus que está en cantidad, haces que el virus se multiplique por mil. Es decir, que deberías tener una neumonía leve que se cura, lo conviertes en una neumonía grave. Esos medicamentos no deben llevarse para atrás. Deben usarse solamente ahí. Y para los casos pues graves que tenemos, hay que prepararnos los hospitales para que tengan oxígeno. Porque mucha gente, increíblemente, con su oxígeno ahí, su enoxaparina, su dexametasona, dosis bajitas, en 3 a 5 días está saturando normal y se va a su casa. pero si tu hospital no está preparado, la familia no está preparada para tener un baloncito de oxígeno, un concentrador de oxígeno para asistirle a esa persona, pues esa persona que necesita oxígeno va a fallecer por falta de oxígeno. Entonces, ese grupo hay que rescatarla ahí pero no medicarla antes. Entonces, este es otro gráfico que explica eso, ¿no? Si ustedes ven el oxígeno, la saturación está acá, va bajando, va bajando y cuando ya desatura, ahí es el momento de empezar a tratarlo, no antes. ¿Por qué no antes? Porque antes el virus está muy alto y cuando tú le medicas a ese virus parece que se multiplica. En vez de bajar el virus, terminas aumentándolo y aumentando también la neumonía. Entonces, esa es una cosa que ya hemos aprendido ahora y que lamentablemente en muchas regiones todavía no lo implementan. Bueno, estas son letras muy chiquitas, casi no se ve, pero recién en julio, o sea, estamos hablando hace 15 días atrás, la OPS recién se ha actualizado para que no vean que es una cosa que se me ocurre a mí. Los organismos internales se dieron cuenta también. ¿Saben qué, señores? Con sinceridad, los primeros 7 días no hay nada que usar. Doctor, ¿entonces qué hacemos? No, no tome nada, porque lo que estamos haciendo es empeorar a la gente con medicinas que no funcionan. Entonces, ¿qué hay que hacer, doctor? Tomar tu paracetamol los primeros días y tener tu pulsoxímetro a la mano por si eres de las personas que pasa la segunda fase. Entonces, ahí nos dimos cuenta de un error que todos cometemos, ¿no? Y van a escuchar mucha gente, yo, por ejemplo, tengo un montón de gente que me dice así, doctor, toda mi familia nosotros nos curamos tomando quión y eucalipto. Nosotros en mi familia somos 10 personas y nos curamos con quión. Otros dicen, no, nosotros tomamos cordoncillo. Otros dicen, no, doctor, nosotros nos pusimos la ivermectina y todos nos curamos. Pero, ¿por qué se curan en realidad? No se curan, simplemente la enfermedad sigue su curso normal. O sea, de mil personas, 900 se van a curar tomando arroz, café, ivermectina, quión, no importa lo que te digan que han tomado porque miles de personas se curan solas en sus casas. Es más, mucha gente se salva creyendo que es una gripe. Dicen, no, yo tengo gripe, no tengo coronavirus. Y lo trata como una gripe. Doctor, toda mi familia tuvo gripe en abril, me dicen. Y se hacen su prueba ahora y sale positivo. Le digo, no, fue gripe, fue coronavirus. Y felizmente creíste que fue una gripe toda tu familia porque se trataron como gripe y están todos sanos. Lo que pasa es que como en la televisión vemos solamente los muertos, todos creemos que vamos a morir. Y lo que estamos haciendo es empujar a la gente joven que debería estar tranquila y llevarlo para allá. Los mismos médicos, me van a escuchar médicos que dicen, yo tengo 100 pacientes que se han curado con ivermectina. ¿Por qué? Porque 100 no es nada. Si me hablas recién a partir de 1000, 2000, yo te puedo decir, ah, bueno, tienes un poco de experiencia. O el argumento de que la ivermectina no hace daño así que me lo tomo, pues. Y ya no lo tomo dos como me dice el doctor, sino lo tomo cuatro días por si acaso. Peor. Tiene efectos adversos. O el sesgo de supervivencia que se dice, ¿no? Como ya he tomado y estoy vivo, o sea, he tomado dióxido de cloro y estoy vivo, entonces digo, ah, el dióxido de cloro me salvó. No es cierto, el dióxido de cloro no te hizo nada. Y es probable que a muchos les cause, como ya han visto en la televisión, castritis, lesiones en el esófago, etc. Entonces, son falacias que todos usamos porque vieron un caso, porque vieron dos, porque vieron a su familia o porque vieron 100. Esta enfermedad para salvarle a alguien necesita por lo menos mil, dos mil personas para poder decir si funciona o no funciona. Todo el mundo repartiendo citromicina y vermentina como si eso va a salvar a la gente. Ya lo hizo San Martín, ya lo está haciendo Arequipa, igualito la misma cantidad, la misma cantidad de defunción, de la misma cantidad de fallecidos. Y en realidad ¿qué están haciendo ahí? Están gastando tiempo, están gastando dinero de la población, del Perú, invirtiendo tiempo en personal en esas medicinas que no funcionan. Y más bien, ¿qué deberíamos hacer? Como le estoy mostrando acá. Por ejemplo, aquí he puesto una comparación, esta es una ivermectina de Ayacucho. Creo que Arequipa también hizo lo mismo, su propio ivermectina. El kit COVID de Perú, ¿cuál es? Ivermectina, citromicina y paracetamol. Antes se incluía la hidroxicloroquina. Miren un kit COVID de Colombia, de Medellín, ni siquiera de toda Colombia. Ese kit COVID consiste en un pulsoxímetro, le dan a la población, a las familias, un pulsoxímetro, su termómetro, su mascarilla y su alcohol gel. Ese es su kit COVID. Ya lo entendieron ya. Ya saben que ninguna medicina que le deba funcionar mejor lo preparo para que de toda esa familia el que desatura, en él me concentre y no estoy desesperándome por el resto ni gastando plata con medicinas que no funcionan. Y acá está un ejemplo, ¿no? ¿Por qué esto no se detiene? Porque la misma señora Molinelli que dirige todo el programa de salud, ¿qué dice? Estamos haciendo detección temprana. Y cuando usted mira las fotos, está usando pruebas rápidas. Las pruebas rápidas no sirven para detección temprana. Porque si usted tiene fiebre hoy día, dos días, tres días, la prueba rápida va a salir negativa. no se usa prueba rápida para hacer diagnóstico temprano. Y dice, le damos tratamiento temprano. O sea, ¿qué significa? Que el que sale prueba rápida negativo, asiste con fiebre, no le da nada. Señor, vaya a su casa, tranquilo, está negativo. Pero al que sale positivo, que ya pasó diez días, le dan medicamentos que no funcionan. O sea, es como estar gastando cantidad de recursos, tiempo, materiales, carpas y todo, en cosas que ya sabemos que no van a cambiar nada. ICA también está haciendo su plan esperanza. O sea, un plan, ¿en qué consiste es un plan? En realizar un diagnóstico temprano con pruebas rápidas, que no sirven para hacer pruebas rápidas. O sea, hay una serie de equivocaciones. Incluso uno ya a otras alturas dice, hasta ya sospechan. No puedo creer que nadie les diga lo que están haciendo y hasta parece que ya lo hacen solamente con fines políticos. Muy bien, entonces, ¿cuál para mí? Primero, que hay que explicar a la población y a los pacientes sobre las fases de la enfermedad. Cuando un paciente entiende las fases, y eso es lo que yo hago ahora bastante con los pacientes por teléfono, por todo lado, les digo así tipo dengue, ¿no? Señor, los primeros tres días en dengue no pasa nada. Ahora les digo así, en coronavirus, los primeros siete días usted no tiene que hacer nada más que reposar para cetamol, para el dolor, no se les espere, tome más líquidos. Doctor, ¿cuándo me preocupo? Cuando pasan los siete días y tú empiezas a desaturar, a cansarte, ahí nos vamos a cambiar. Pero los primeros siete días ya tienes que irte preparando, pues por si algún miembro de la familia, tu papá, tu hermano, es obeso, es diabético, vamos a concentrarnos en él. Porque el resto, los jóvenes, los niños, es casi muy infrecuente que se enfermen. Y es más, las madres me dicen, yo estoy más preocupado por mi hijito que tiene 14 años. Señora, por ahí no se preocupe. Por el menos que se debe preocupar es por su hijo menor de 30 años. Porque a ellos no le va a pasar nada, le va a dar una gripe y ya, preocúpese por su esposo, por su mamá, por el diabético, el hipertensio, el obeso que hay en la familia, hay que estar preparados con esto para saber si hay necesidad de hospitalizarlo o de oxígeno. Todo lo demás que no es nada, ¿no? Así le den cuántas dosis no tome nada. Este doctor quiere que nos muramos, dice la gente. Hay que contener esa desesperación pero con explicaciones, con campañas que le digan a la gente ya aprendimos, esto no sirve. La mayoría se va a curar solo, se va a curar con kion, se va a curar con lo que sea, pero no tome, no tome por nada del mundo preinisona ni dexametasona en la primera fase. Hay que enseñarle, hay que decirlo en pancartas, por radio, por televisión, no tome porque esas recetas están circulando y la gente lo está tomando. Hay que hacer un plan familiar, hay que decirle a la gente, un plan comunitario, un plan de ciudad, un plan regional que nos prepare a todos con un buen pulso oxímetro, que haya centros donde los que necesitan oxígeno vayan y que haya médicos, hay que preocuparnos por eso porque la gente a veces se muere porque no hay quien le aplique nada. O sea, ya sabemos que la dexametasona ayuda cuando está desaturando. Doctor, ya mi paciente está saturando 85%. Le digo, señor, ahora sí, pero no tengo quien le ponga. Pero, ¿cómo? No, está cerrado todo. Más bien, por eso debíamos habernos preocupado siete días antes, le digo yo. Esa era la misión para poder salvar ese paciente, pero ahora no hay quien le ponga. Entonces, ¿qué puedo hacer? Le digo, no puedo resolver ese problema. Ese era un tema que había que anticiparse porque Iquito ya lo pasó. Y, como siempre, como ya dicen ahora, sin educación, sin ciencia, no hay futuro. Ya cometimos los errores, no está mal. Todos los que hicimos usar medicina de guerra, creímos que esas medicinas nos llevan a salvar. Pero no se pudo. Muy bien.